No, ya no quiero hacer video contigo ¡Que no quiero hacer video contigo! Ok Y hoy en Emparejados Las situaciones más comunes que provocan las discusiones en pareja Que llames a tu pareja y tiene el celular apagado Sale la bendita conquistadora Su llamada será transferida al buzón de mensajes Y si le dejamos un mensaje y nos dejan en azul Mejor no aparezcas Que lleguemos con amigos a la casa sin avisar Claro, porque no saben cómo tenemos la casa A nosotros nos gusta tenerla arregladita, bonita ¿Qué importa? Incluir amigos en un viaje originalmente planificado para dos No era un viaje romántico Ahora es de rumba No, y si llevan a la suegra, peor Que hablen frecuentemente de la ex O del ex Cuando prestan más atención al whatsapp o a las redes sociales Que a la conversación que estamos teniendo ¿Está bueno? ¿Me estás oyendo? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que tengan un amigo del otro sexo a quien le dedican mucho tiempo Y que lo justifican como Pero si es como mi hermanita Ajá Ay, tranquilo que él es gay Sí, muy gay Cuando cuentan intimidades en la pareja en público Ajá Tipo, cada vez que hace pipí deja el inodoro meado O ella siempre deja las pantaletas tiradas por todos lados ¿No te da pena decir eso? No, tú no No, en general No le tú Cuando te critican en público Mi novia es muy exagerada Mi esposa es bien flojo A ese no le gusta trabajar No, duerme todo el día Como se dieron cuenta La mayoría de las discusiones las hacen ellas ¿Pero qué estás hablando tú? Y ustedes son unos básicos Y ustedes unas enrolladas Ay Sí, ya saben lo que nos molesta ¿Por qué no evitan una discusión? ¿Para qué siguen en eso? Tengan dos dedos de frente Solo dos Yo tengo más ¿Para qué siguen en nosotros? Ha, ha, ha.